Sabes, esta noche me siento más solo y más perdido en mis recuerdos, que están llenos de ti, de tu primavera y de mi otoño, que también fue primavera en tu presencia, de una playa muy nuestra, donde fui arena para sostenerme, de un mar muy nuestro, donde fui ola para acariciarte. Presencias, pequeñas cosas, vistas hoy como irreales, casi absurdas. ¿Por qué nos volvimos cuerdos de repente, para sentir este vacío, sin poder mirar ya nada hacia el futuro, solo? Hacía atrás, solo puedo mirar atrás, y sentir que vuelvo a estar, a unido para el amor. Un amor, que viene de un atardecer, me hace bien, que aún puede ser. Hoy estoy lejos de aquellos lugares, de aquellos momentos, donde estás tú, piensas en mí también. Tu tiempo es mucho más largo, tu primavera habrá tenido otros veranos, tal vez pienses que aquella arena y aquel mar, fueron solo un descanso intrascendente. Pero yo ahora, en tu recuerdo, pienso que mi otoño no es ocaso, que puedo volver a estar vivo, hoy y dentro de un año, dentro de un siglo, porque lo que siento no tiene tiempo. Se llama amor, así de sencillo, y seguirá apagando mi sed inconsolable, Incluso el invierno. Hacía atrás, solo puedo mirar atrás, y sentir que vuelvo a estar, a unido para el amor. Una voz, que viene de un atardecer, y sentir que vuelvo a estar, y sentir que vuelvo a estar. La... La... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!